Está reactivándose la pandemia de COVID-19 en México, han incrementado los casos hacia finales de 2022 y vemos que con la entrada de las nuevas variantes, particularmente la variante que se conoce como Tifoni, Cancerbero y ahora con la variante XBB, hay un incremento de casos de COVID-19 que han venido junto con la co-circulación de influenza y virus inicial respiratorio. Y en ese contexto se ha iniciado a poner en México la vacuna Abdala contra COVID-19 que es una vacuna de origen cubano. Es difícil a veces estar fuera del contexto político. Yo durante toda la pandemia he tratado de estar lo más posible, ser lo más comedido posible, lo más tolerante posible y tratar de no mezclar demasiado con la política. Pero en el caso de esto es muy difícil no mezclarlo porque digamos que la mitad de la población siente que el régimen cubano no ha podido brindar beneficios a su pueblo los que se merece un gobierno de esa naturaleza porque tiene un injusto bloqueo por los Estados Unidos y la otra mitad de la gente piensa que más bien eso es una excusa que tal bloqueo o no existe o es poco o tiene poco impacto sobre un gobierno que sería más bien un gobierno tiránico o un gobierno represor. Hay que decir que yo si tengo que decirlo no voy a escapar a mi obligación. Yo milito más bien en esta en este grupo de los que piensan que el gobierno cubano es un gobierno represor tiránico del que no tendríamos que tener con el que no tendríamos que tener demasiada relación pero bueno independientemente de eso la vacuna se adquirió ya por México. Es una vacuna que se produce en levaduras es una vacuna de proteínas y ya se está poniendo en medio de mucha controversia. De hecho yo puse una pregunta en internet y me han preguntado usted la recomienda o no la recomienda y otra vez es muy difícil decir si la recomiendo o no la recomiendo porque es difícil escapar a algunos de los elementos que pudiera haber a favor de su uso o en contra y a eso me quisiera referir y ser lo más objetivo posible. Esta es una vacuna que por desgracia no tiene todavía estudios en niños. Yo creo que de entrada y para evitar inclusive posibles litigios en el futuro no hay que ponerla en niños. Esta es una vacuna que se ha estudiado en adultos y yo creo que porque inclusive si hubiera niños que tuvieran algunos problemas no relacionados con la vacuna en el futuro podría haber una situación de litigios contra la autoridad inclusive. Yo creo que esta es una vacuna que debe ponerse en adultos. Es una vacuna que tiene un pecado original también que sin tener un estudio de fase 3 con estudios nada más de seguridad de fase 1 y fase 2 se empezó a poner masivamente en Cuba. En cientos de miles más de un millón de personas en Cuba recibieron la vacuna sin que hubiera un estudio formal de fase 3 ni estudios de revacunas. Tienen un esquema de tres dosis primarias o sea al tiempo cero 14 días y 28 días. Ese es el esquema completo de esta vacuna Abdala. La he visto también con acento como Abdala. Y no se ha estudiado también como un booster o como una revacuna. También en contra tendríamos que no tiene un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud como una vacuna para uso, ni siquiera una vacuna de uso emergente. No te la aceptan en muchos países cuando te piden un requisito de vacunas para viajes. No la aceptan porque no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Pero hay que decir que eso no es inédito en México. Pues creo que así pusimos en un principio la vacuna CanSino cuando todavía no tiene un reconocimiento de la OMS. Se hizo también con la vacuna de Rusia, la vacuna Sputnik. Otra vez no es inédito en México. Eso ya se ha hecho en ocasiones anteriores. Entonces eso podría también ser cuestionado de si los estudios de seguridad y eficacia pudieran estar digamos manipulados o cocinados para que pudieran parecer más eficaces y que ahí pudiera estar involucrado agentes del gobierno a pesar de que estaba publicado en buenas revistas. En una buena revista del grupo de Lancet, una revista internacional. Todo es posible pero vamos a analizar qué tan posible es que la vacuna sea por ejemplo insegura o ineficaz. Primero ya vimos esto no hay estudios en niños, no hay estudios de fase 3, no se ha estudiado como revacunas, no está autorizada por la OMS no te sirve para viajar digamos. Ahora vamos un poco más a lo que pudiera estar a favor de su uso. ¿Parece que es una vacuna segura? Sí, parece que es una vacuna segura. ¿Por qué? No sólo por lo que han publicado los estudios sino porque precisamente en ese pecado original que se hizo de ponerse masivamente a más de un millón de personas sin siquiera tener un estudio de fase 3 que no hubiera sido posible hacer algo así en México COFEPRIS no hubiera autorizado algo así en México pero ya se hizo y no hay ninguna señal de que sea una vacuna insegura ya se sabría se ha puesto por millones o por cientos de miles tanto en Cuba como en Venezuela y un poco menos en Nicaragua y no sabemos que sea una vacuna insegura entonces parece que es una vacuna al menos segura ahora ¿es eficaz? bueno, hay que decir que fue analizada por el comité de nuevas moléculas de COFEPRIS en México y no es gente improvisada, es gente profesional y concluyeron que es una vacuna eficaz pero también concluyeron que era eficaz con los documentos que presentan en el dossier, digamos, en el expediente de la vacuna que incluye inclusive las publicaciones internacionales pero eso no nos dice que no pudieran estar cocinados, digamos, los datos ¿qué podemos concluir ahí? que podría eventualmente haberse interferido pero no con la seguridad porque se ha puesto a demasiada gente como para que digamos que la vacuna es insegura en todo caso podría haberse cuestionado la eficacia porque también cuando comparan contra un grupo control pues resulta que el grupo control tiene muchísimo más COVID del que se esperaría habitualmente pero inclusive si la vacuna no tiene la eficacia que dicen tener pues parecería ser una buena vacuna aunque no alcance ese nivel de eficacia que reportan además se reporta contra probablemente subvariantes que ya en este momento ni siquiera circulan pero eso tampoco es inédito para otras vacunas parece eficaz entonces pues sí parece eficaz por lo que reportan una cosa que sería a favor de su uso es que, y eso tampoco es inédito en México que lo que es también muy peligroso es que ande gente ahorita por la vida sin un esquema completo de vacunación y que pudiera inclusive tener una infección por Omicron una persona que tenga un esquema incompleto de vacunas eso se está viendo ahora mismo en China por ejemplo la gente de alto riesgo de complicarse gente mayor de 60, 70 años que tiene infecciones por Omicron que se supone que es un virus menos virulento que Delta o dos anteriores estamos viendo el grave ataque que hay a la salud pública el colapso de las instituciones y el alto número de muertos en China por esquemas incompletos entonces si uno analiza que puede haber gente que anda con esquemas incompletos y que es un esquema incompleto bueno, básicamente en adultos sobre todo los de alto riesgo de complicarse mayores de 50 o 60 años de edad gente con enfermedades crónicas gente con sobrepeso que no tengan un esquema de revacunas en los últimos 6 meses pudiera ir con mucho el riesgo ser mucho menor que el potencial de beneficio que te brinda la vacuna es lo que hay como decimos en México y ahí sabemos por casi todos los estudios que hay un alto riesgo de tener pocas de no tener un refuerzo en los últimos 6 meses cuando te ataca COVID-19 y eso quiere decir que tendríamos que usarla también como refuerzo cuando no se ha estudiado como refuerzo eso tampoco es inédito muchas vacunas hemos mezclado como refuerzos sin que haya un estudio para eso de hecho se han usado en México hemos usado más de 8 o 10 vacunas diferentes y las hemos mezclado como se ha podido eso entonces tampoco es inédito en México también recuerden cuando empezamos con la vacuna Sputnik en México no había un registro de la Organización Mundial de la Salud eso tampoco es excusa quiero decirlo pero yo quiero ser lo más objetivo posible si hay una persona que tenga alto riesgo de complicarse y no tenga un esquema completo de vacunación esta vacuna con todas las dudas que pueda tener parece que es segura y parece que es eficaz inclusive si no es tan eficaz como dicen el beneficio pudiera exceder el riesgo y en ese sentido para esas personas yo recomendaría su uso también me han dicho usted se la pondría bueno quizás si me la pondría o si me la pondría si estuviera en otras circunstancias resulta que yo hace dos meses que fui a los Estados Unidos tuve la vacunación bivalente si tuviéramos la vacuna bivalente como alguien la puede tener porque hay también quien me dice yo voy a ir a los Estados Unidos en dos semanas ah no pues póntela en los Estados Unidos te puedes beneficiar de una vacuna bivalente y yo te recomiendo que te la pongas allá si vas a tener esa oportunidad como pues yo tuve ese privilegio en un viaje que tuve a los Estados Unidos y ya me la puse pero en otras condiciones pues igual en un principio cuando empezaba nos poníamos la vacuna que existía otra vez es la vacuna que existe y yo creo que cada quien tomará su decisión su responsabilidad con la información que tenemos tomen sus decisiones muchas gracias gracias